por acá charlie eco 3 romeo del alfa cristian documentando aquí la la llegada de este medidor que realmente no me lo esperaba es enorme pero enorme este es el que tenía antes el daigua ese chiquitito 1.8 150 mhz pero este es enorme pesa pesa carita es hecho en japón igual que el otro tiene lucecita y la gracia que tiene o apenas tiene una gomita que viene como la protección se saca pero la gracia es esta que puede medir vio vio hf dice 140 525 es realmente enorme comparado con el otro es enorme bueno eso nada más para documentar charlie eco 3 romeo del alfa cristian